Shabu Atof, Boker Atof, Leculam, Bishud, Arrabanim, bienvenidos todos, bienvenido a Rabelat Villegas de la Comunidad Judía de Antioquia y su hijo, a esta su casa. Les recordamos que al terminar la tefilá vamos a realizar el Bricada y la Not al frente, para que no se retiren, sino que recuerden que el mes de Nizam hay que hacer la bendición por los árboles, lo vamos a hacer al frente, ni bien terminemos la tefilá, vamos a pasar y hacer Bricada y la Not. Muchas gracias. Bihabu Atof, Rabelat. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Estamos en vísperas de nuestra celebración de Pesah y tenemos mucho salajot, pero es importante tener en cuenta que todas estas salajot se desprenden de ocho mandamientos de la Torah, ocho misbot de la Torah, tres positivas y cinco negativas. Así que si nosotros entendemos bien esas misbot de la Torah, vamos a poder entender las salajot que se desprenden de ellas y poderlas aplicar de una manera apropiada. Pero no voy a hablar de las ocho misbot específicamente, sino que voy a hablar de tres de ellas, que son las principales. Dentro de ellas tenemos no comer jamets y no tener jamets. Son dos misbots separadas, pero las podemos entender como una sola. No tener jamets y no comer jamets durante la festividad. Comer matzá, para las dos primeras noches del ceder es obligatorio. Y contar la agadá en la noche del ceder. Lé la ceder, entonces contar la agadá en la mesa, relatar la agadá. Así que estos tres preceptos son muy importantes tenerlos en cuenta. Saber que son tres preceptos, de los cuales hacen parte de los ocho preceptos de la Torah, de los que se desprenden todas las salajot que nosotros aplicamos durante la celebración de Pesah. Si nosotros aplicamos y tenemos presente estos tres preceptos de la Torah, podemos decir que hemos celebrado Pesah de una manera adecuada, de una manera apropiada, de una manera apta o casher, como enseñan nuestros sabios de bendita memoria. Así que tengamos en cuenta, no comer jamets ni tener jamets. Comer matzá y contar la agadá. Y así nosotros podemos tener un Pesah, un Pesah, casher, de Sameach. Buena semana a todos. Muy bien. Que los descendientes de sus descendientes sean personas temerosas de Hashem, conocedoras de su nombre y entregados en cuerpo y alma a la Torah. Mazal Tov ve Shabu Atov.